Aquí junto a Raúl de la Torre nos estábamos preguntando, ¿qué diría usted si le toca ser vecino impensadamente de un campo que es rociado con glifosato? ¿O qué dice usted si es vecino y le está pasando? Porque lamentablemente este hecho se está viendo cada vez con más frecuencia. Poblaciones urbanas que quizás querían vivir más cerca del campo o está en una zona con verde y resulta que de repente estas zonas son convertidas en áreas productoras de soja con rociadas de glifosato. Y así lo vemos de quemado el campo ese, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, con estas imágenes vamos dándole la bienvenida a Alejandro Cruz, que es vecino del country Los Mirasoles de Esteban Echeverría. Sí, sí. Como le va Alejandro, bienvenido. Qué tal, buen día. Y a Martín Farina, que es referente del colectivo ecológico Laguna de Rocha de aquella zona. Bueno, qué tal. ¿Y cómo es el conflicto que se ha dado? Porque hemos visto a través de los medios, desde la denuncia, que un emprendimiento de viviendas y al lado aparece, de una empresa muy ligada a la misma que le vende el emprendimiento de viviendas, una explotación rural, pero con este problema, ¿no? Bueno, ahí como se ve el video, en las primeras imágenes aparece un tractor, esto fue el 15 de noviembre, rociaron con glifosato los campos linderos a la medianera de mi casa, que es lo que se ve ahora, y que vendría a ser el límite concreto del barrio Los Mirasoles, que es un barrio donde habitan 350 familias. La misma empresa que a mí me vendió el terreno para que yo construya mi hogar, esa misma empresa fue la que luego me regó con glifosato todo el campo. Alejandro, ¿estas imágenes las captó usted? Yo, exacto, sí, sí, las dos imágenes, ahí es como quedó el campo, todo quemado, se lo puede apreciar, ahí lo verdecito que se ve es la soja que empieza a brotar, que resiste ese tipo de producto, y las imágenes anteriores eran las del tractor fumigando, que yo realmente, cuando vi el tractor fumigando, lo filmé por las dudas, y así lo expreso en el video, porque no entraba en mi cabeza que pudieran estar a centímetro de mi casa, me estaban tirando un producto que es un agroquímico, que es tóxico para los seres humanos, y que produce distintas afecciones, como tuvieron mis hijos, que tuvieron irritaciones en los ojos, otra vecina cruzando la calle tuvo irritación de garganta, de nariz, hinchazón, erupciones, otra vecina, tuvimos toda una invasión de cucarachas, ¿por qué razón? Porque claro, al destruirse el hábitat, todos los bichos que estaban viviendo, los insectos que estaban en el campo se vinieron todos para el barrio. Y este es el barrio de los Mirasoles, que es un barrio cerrado, a la vuelta en L, pasando esos árboles, hay un plan federal de viviendas, donde viven otras 2.000 familias, también. Y también ahí, a 100 metros, también tiraron glifosato. ¿A quién pertenece en estas tierras y este terreno? Esas tierras pertenecen a la empresa Creurbán, que es del grupo Calcaterra, que antes era el grupo Macri, y es la misma empresa que hizo el barrio, que es la misma que me vendió el terreno para que yo construya mi casa. Lo que habla es de una total falta de responsabilidad social empresarial, y además, les cuento, llamé dos veces a la empresa, porque yo filmé el video, me estaba mudando y después vi que se empezaba a secar todo. Llamo a la empresa. Después tengo un tractor trabajando, sembrándome soja hasta las 10 de la noche. Llamo a la empresa, nunca tomaron contacto conmigo. Y además, hay gente de la empresa, aún no, y después de lo ocurrido, tampoco llamaron para pedir disculpas o explicar nada. Y hay gente de la empresa viviendo en el barrio, que tampoco se acercó a disculparse, o a decir, che, bueno, mirá, pasó esto, la verdad que, no sé, la verdad, estamos muy preocupados. Martín, el tema del glifosato es una discusión que ya lleva años en Argentina, sobre si es tóxico o no es tóxico, si produce problemas de salud a la gente. Obviamente, quienes lo comercializan dicen que no, pero de todas formas, cuando se utiliza tan cerca de la población, está comprobado. Hay pruebas de que realmente produce... Exacto, una prueba muy cercana que tenemos es lo que le pasó a la familia de Alejandro. Los hijos tuvieron irritación en los ojos, hubo vecinos que tuvieron problemas de asma, les sale un zarpullido. El glifosato en este momento se está cuestionado a nivel mundial, y en la Argentina hace falta una legislación bastante importante. Hay provincias como Santa Fe, que tienen una medida cautelar, para imponer un límite entre los centros urbanos y los lugares donde se fumiga. Y, por ejemplo, ahora hay un juicio muy importante en la provincia de Córdoba, donde hay gente afectada y dos directivos de una empresa procesada. Recordemos, ¿por qué el glifosato y cómo funciona? Es un herbicida que se pone cuando se hacen plantaciones de soja transgénica, porque elimina todas las otras hierbas que pueden quitarle nutrición a la soja. La soja transgénica justamente es un producto que está creado para resistir al glifosato, es decir, que mata todo el resto de las plantas, pero mata el resto de las plantas y produce otros efectos. Martín, en la zona se toma agua de pozo, ¿esas napas podrían estar contaminadas? Probablemente. La zona tiene, además, dos características. El lugar es una reserva histórica. La Laguna de Rocha es reserva histórica desde hace 15 años, y eso es un espejo de agua de alrededor de 330 hectáreas. Pero si es una reserva histórica, ecológica, ¿cómo es que utilizan un producto tóxico? Histórica. Natural, bueno, el diputado le dio media sanción en septiembre de este año, esperamos que el senador haga lo mismo en pocos meses. ¿De la provincia? De la provincia, exacto. Sí, hemos tenido un buen acercamiento a varios senadores últimamente. Yo quería comentar dos cositas. Una es que cuando la empresa realizó esta actividad, sabía que estaba violando una ordenanza municipal en Esteban Echeverría que impide taxativamente, sin diferenciar entre zona urbana o campo o lo que fuera, utilizar herbicidas en el distrito. En todo el territorio. En todo el territorio de Esteban Echeverría. Esa ordenanza municipal fue violada. De hecho, cuando hice la denuncia, habían inspectores municipales que constataron todo, incautaron inclusive los vidones que hacían veneno. Eso por un lado. Y también la empresa violó otra norma, que es de carácter provincial, que impide que el transporte, como es lógico, de este tipo de sustancias, sea a través de zonas urbanas. Ellos, el campo, lo tienen atrás del barrio. Para poder ingresar, entraron por todo el barrio hasta llegar al campo. O sea, violaron una ley provincial y una ordenanza municipal. ¿Desde el municipio iniciaron alguna causa? Yo hice una denuncia a los 15 días, cuando vi que pasaba esto, que se secaba todo, y que estaban efectivamente sembrando soja, fui y hice una denuncia, radiqué una denuncia en el municipio de Estadón Echeverría. Fui acompañado por inspectores municipales. El municipio, en el día de ayer, vino policía ecológica, vinieron inspectores municipales y vino gente de Acumar, donde llevaron muestras al suelo y constataron también de nuevo la denuncia. El tema está que, transcurrido un mes, no sé si queda tierra... Son 15 días, en realidad, que tiene vida promedio en tierra. No sé bien, la verdad, no voy a mentir. No sé cuánto tiempo tiene en el agua. Lo que sí es cierto es que es el tercer año consecutivo que se hace. No es la primera vez. Ya fue denunciado públicamente esto. Por eso, esta vez, el colectivo ecológico unidos por la una de Rocha evitó el paso de ir a la municipalidad. Y fuimos directamente a la justicia. Erradicamos una denuncia penal en la unidad fiscal de intervención de investigación en materia ambiental. ¿Está ocurriendo en otros campos de la zona también esto? No, hasta donde sabemos. De Esteban Echeverría. Hasta donde sabemos. Reconocemos también denuncias en Bransen, por ejemplo. Claro, bueno, todos los lugares donde además hay áreas protegidas, como intenta ser la una de Rocha. Busca características similares, ¿no? Sí, sí. Si hubieras sabido, Alejandro, que ibas a estar al lado de un campo sembrado con soja, ¿hubieras comprado tu casa allí, en ese predio? No, de ninguna manera. A ver, yo no tengo ninguna cuestión de adversión con la soja en particular. El tema es el método de siembra de la soja y que lo hagan tan cerca de las poblaciones humanas, porque están utilizando agroquímicos que ponen en juego la salud de mi familia. Un detalle. En el día ayer tomó contacto conmigo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que me dijo que personalmente se iba a involucrar con el tema y que iba a seguir toda esta investigación para que la provincia de Buenos Aires también acompañe y potencie esta denuncia que hicieron los vecinos y que hizo el colectivo Laguna de Rocha. Sí, una última referencia, Pedro. Obviamente se utiliza este veneno para matar las otras hierbas, porque con esto se multiplica mucho la producción de soja. Es decir, que hay un interés puramente económico y de obtener mayor lucro. El agradecimiento a Alejandro Cruz, vecino del country Los Mirasoles, y a Martín Farina, referente del colectivo ecológico Laguna de Rocha. Lo vamos a seguir en algún otro momento. El tema es muy delicado, así que gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por amplificar nuestra denuncia y por darnos la oportunidad de poder hacer llegar este tema. Buenos días y los mejores deseos para el año que viene. Muchas gracias.